Hoy hemos constituido la Comisión de Turismo de la FEMP, donde 25 alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas han hecho una labor importante de constitución, marcando el programa de trabajo que tenemos para este mandato. Un programa de trabajo muy importante. El turismo en España representa aproximadamente el 13% del PIB y por lo tanto para los municipios que quieren que sea una fuente de riqueza es muy importante abordar cuestiones que hoy están de actualidad. Temas que tienen que ver con el alquiler vacacional, temas que tienen que ver con la formación continua, convenios con otras administraciones como la Secretaría de Estado de Turismo o la representación en el Consejo Español de Turismo para abordar, para atender, para proponer soluciones para mejorar el turismo en nuestro estado.